... millones de votantes registrados. No puedo creer que esté pensando seriamente considerar a estos hombres. Quédense lo de aquí. Adiós. Voy a arreglarte, Pegman. Voy a arreglarte. Voy a obsequiar. Ya lo verás. Esa canasta de frutas. No voy a extrañar. Tenemos trabajo pendiente. ¿Qué necesitan de mí? ¡Que se escuchen esa sirena! Que se escuchen esa sirena! A ver! Por que se escuchen esa sirena! A ver, es que se escuchen esa sirena. ¡Mierda! Oficial! ¡Gracias!